Buenos días a todos, autoridades, alcalde de Ávila, presidente de la Diputación, presidente de MAFRE, Antonio, directivos de MAFRE y de CESBIMAP y resto de asistentes a este acto, en especial a todos los trabajadores que formáis parte de esta plantilla. Un acto que conmemora el 40 aniversario del Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESBIMAP que MAFRE tiene en Ávila. Reconozco que siempre es un verdadero placer visitar Ávila, una de las ciudades más bellas de España, patrimonio de la humanidad. Hoy a este privilegio debo sumar la satisfacción personal de poder visitar de nuevo este centro, estas instalaciones de CESBIMAP, este centro de IMAX de DEMAFRE, una referencia del sector, gracias al trabajo de casi 120 trabajadores en estos más de 40.000 metros cuadrados de instalaciones, instalaciones, unas instalaciones tecnológicas punteras. Sin duda, la mejor de las pruebas del compromiso de MAFRE con Ávila y con Castilla y León. Muchas gracias. Pero antes de seguir con estas palabras, quisiera expresar en nombre del Gobierno autonómico y, por supuesto, de nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que hoy no ha podido acompañarnos y que hubiese sido su deseo estar hoy aquí con nosotros, nuestro agradecimiento, porque hace ya 40 años creísteis en las oportunidades de Ávila, de nuestra tierra, apostando durante todo este tiempo por la investigación y por la innovación en nuestra comunidad. Por todo ello, os felicito y os doy las gracias. Ha sido precisamente esa apuesta por la investigación y por la innovación la que hizo posible que CESBIMAP, junto con la Universidad Carlos III y la Politécnica de Madrid, presentase un coche autónomo, un verdadero desafío tecnológico, que es capaz de analizar nuestro entorno a través de diversas tecnologías de percepción, con el objetivo de comprobar a qué riesgo se enfrenta el sector asegurador. Un coche autónomo que, por cierto, tuve la gran suerte, el privilegio de probar hace algo más de un año, con la espectacular muralla de Ávila por testigo. Os puedo asegurar que siempre recordaré esa experiencia y no os agradeceré lo suficiente que me hicierais partícipe de ese importante avance tecnológico como futuro de la movilidad. Como sabéis, vivimos en un mundo interconectado, donde las innovaciones tecnológicas facilitan a las personas y a las empresas una sociedad más próspera, más inclusiva y más sostenible. El compromiso de la Junta de Castilla y León es firme y palpable, con proyectos como la Agenda Digital de Castilla y León, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, u otros proyectos que desarrollamos desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, como el mapa de ordenación del transporte público y la estrategia logística, con el objetivo de reordenar y reestructurar los sistemas, tanto de transporte público de viajeros y de mercancías, con sistemas de transporte públicos digitalizados, conectados, modernos y de calidad, adaptados a las necesidades de movilidad propias de esta comunidad. Con la ventana de oportunidades que nos brindan los fondos europeos Next Generation, vamos a abordar un proyecto integral de transformación tecnológica digital, que acaba de ser licitado. El proyecto de implantación de un sistema tecnológico ITS para un nuevo modelo de transporte de Castilla y León, y en el que de una forma o de otra, desde CESBIMAP y desde MAFRE, estáis trabajando. Asimismo, queremos incorporar nuevos procesos de digitalización a nuestro futuro plan de carreteras, en el que venimos trabajando desde mi toma de posesión. La tecnología, y vosotros bien lo sabéis, puede dar respuesta a las necesidades que la red de carreteras requieren en todo momento. De ahí que la modernización, el mantenimiento y la conservación sigan siendo una prioridad, incorporando además la señalización inteligente y una línea específica de digitalización e innovación en la red de carreteras. Estamos ante una transformación digital y tecnológica centrada en las personas y en las empresas, aquello que es la principal prioridad para las políticas de la Junta de Castilla y León. El INE nos sitúa en el top 5 del esfuerzo tecnológico a escala nacional y el gasto en IMAs en el sector empresarial de Castilla y León se sitúa 10 puntos por encima de la media nacional. Un éxito colectivo fruto de la colaboración público-privada del que todos nos debemos sentir muy orgullosos. Las empresas innovadoras en Castilla y León, como la que hoy visitamos, lideran tecnologías que son el motor de un crecimiento económico sostenible y del bienestar social. Un desafío tecnológico y digital que nos motiva y nos empuja a movilizar todo lo que esté en nuestras manos para conseguir una comunidad más innovadora y más conectada, haciéndolo desde el inapelable sentido de equidad e igualdad de oportunidades. Desde Castilla y León apoyamos a las empresas con ayudas directas, con financiación, con suelo barato y con apoyo a la investigación. En el lugar en el que hoy nos encontramos, en Ávila, es un claro ejemplo de ello. Por ello, acabamos de iniciar la tramitación para ampliar 70 hectáreas el polígono a Vehículo Zano, donde vosotros también estáis, lo que va a permitir la instalación de nuevos proyectos e inversiones, abriendo una etapa de más oportunidades y futuro para esta ciudad. Muchos indicadores económicos sitúan a Castilla y León por encima de la media nacional. El incremento del PIB, de la producción industrial, de las exportaciones, de la inversión en I+.D y de la bajada de paro, entre otros. Y la provincia de Ávila contribuye con fuerza a esos buenos datos económicos. Dentro de los cuatro primeros meses de este año 2023, las exportaciones crecieron en la provincia de Ávila un 34,7% en términos interanuales, el segundo mayor de toda la comunidad. Son datos que nos animan a seguir trabajando, a continuar por ese camino, apoyando a los trabajadores y a las empresas que crean empleo y actividad económica, como MAFRE, a la que reitero mi más sincero agradecimiento por su compromiso con Ávila y con todo Castilla y León. Empresas como esta son un activo fundamental para potenciar la transformación digital de la sociedad y retener talento, ese talento que hoy se encuentra entre todos vosotros. Compartimos un objetivo común que no es otro que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos, a las empresas. Contad siempre con la Junta de Castilla y León para lograrlo. No quiero finalizar sin reiterar de nuevo mi felicitación a MAFRE, a su presidente y a todos los que formáis parte de ello por su proyecto, por su trabajo basado en la innovación permanente, por su firme apuesta por las nuevas tecnologías y por ser capaz de sacar lo mejor de todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de esta maravillosa plantilla. Esta gran familia de CESBIMAP y que este año celebra 40 años de una fructífera andadura. Felicidades y a por 40 años más. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.